7 razones por las que te levantas con el azúcar elevado. Bienvenida amiga mía a Functional Female Force, el sitio donde aprendemos que la enfermedad y el dolor no son normales, no son mala suerte genética. Tienen todo que ver con el estilo de vida que llevamos y lo que nos ponemos en la boca. Y por eso aquí llevamos un estilo de vida que sigue los 5 pilares de la salud ancestral. Una de las preguntas que recibo más a menudo a mi querida tribu coyote es ¿por qué se levantan por la mañana con el azúcar elevado? Y el azúcar elevado depende de la persona, depende de qué alimentación lleves y depende de en qué sitio de tu viaje a la salud estés. Normalmente ustedes me han visto que puedo medir mi glucosa o con un monitor continuo que me han visto usar varias veces o si no con el Keto Moyo que para mí es el mejor porque mide tanto glucosa como cetonas y es con un pinzacito que no duele nada en el dedo y tiene ambos glucosa y cetonas aquí. Y lo puedes sincronizar en tu teléfono y tienes todos tus datos para siempre, por lo tanto es el que más me gusta. Como saben tienen descuento aquí abajo de que tomo yo, pero cuando se mide me preguntan mucho por qué sale elevado. Y pongamos que cuando ustedes me dicen elevado vamos a considerar que elevado es que esté a más de 96 más o menos por la mañana, ¿ok? Digamos que como que cerquita de 100 o incluso más alto de 90, aunque repetimos que puede depender un poco, pero digamos que mientras más cerca de 100 y más allá de 100 esté, entonces podríamos considerar que hay una elevación significativa. La más importante de todas, la número uno, es la resistencia a la insulina. Tengo muchos vídeos que hablan de la resistencia a la insulina, por lo tanto te los puedes empezar a ver en mi canal para que veas cuando hablo de esto. La resistencia a la insulina básicamente es que nuestro cuerpo ha perdido la capacidad de usar las grasas como combustible. Necesita azúcar cada dos horas porque el azúcar se gasta más o menos cada dos horas y nuestras células están completamente insensibles a la insulina porque hay tanto azúcar constantemente en sangre que cuando la insulina, que es como una llave que abre la célula para meterle glucosa, llama a la puerta de la célula, esta no abre más la puerta, es resistente a la insulina porque ya está tan saturada que no puede aceptar más. Y eso causa que haya azúcar elevado en sangre. Y esto es totalmente reversible porque esto es causado por un estilo de vida y por la alimentación. Por lo tanto, para revertir la resistencia a la insulina necesitamos volver a una flexibilidad metabólica. Y la manera de volver a una flexibilidad metabólica es comenzar a comer de la manera ideal para el ser humano. Si quieres tienes tanto mi reto keto como mi programa o mi protocolo de ayuno intermitente personal. Ambos te los dejo aquí abajo. El programa de ayuno intermitente personal está hecho precisamente para acabar con la resistencia a la insulina, para acabar con los niveles elevados de azúcar en sangre, siguiendo un protocolo que va a ser para ti especial, que vas a aprender a llevarlo y que vas a aprender a hacerlo poco a poco y de manera saludable. Razón número dos es el tiempo en el que comes. Si comes por la noche muy tarde y por la mañana te has levantado y han pasado solo, digamos, seis horas desde que comiste la última vez, es normal que te levantes con azúcar elevado. Sobre todo si en esa última comida del día comiste mucha cantidad o comiste carbohidratos, aunque sean carbohidratos saludables. Todavía ese azúcar se encuentra en tu sangre porque todavía está lidiando con esa comida tu cuerpo. Yo siempre recomiendo comer por lo menos cuatro horas antes de acostarte. También es ideal para poder descansar ya que la digestión estará hecha y podrás descansar apropiadamente. Cuando comemos muy tarde, como la digestión está ocurriendo mientras dormimos, no descansamos bien, tenemos un ritmo del corazón acelerado que no nos deja descansar. El corazón tiene que bajar bastante durante la noche y después subir a medida que se acerca la mañana para que podamos descansar. No va a haber buena oxigenación, te puede dar reflujo, muchas cosas. Por lo tanto, tres, cuatro horas por lo menos antes de dormir debemos haber acabado de comer. Número tres, que bebas alcohol. Si bebes alcohol, el alcohol te va a subir el azúcar en sangre, tanto si fue por la noche como si fue por la tarde como incluso si fue por la mañana. Aunque bueno, no mucha gente toma alcohol por la mañana, pero me entienden. Si tomas alcohol, el alcohol va a mantener el azúcar en tu sangre elevado. Por lo tanto, además, el alcohol no nos trae nada bueno. El alcohol no es bueno para nada. Así que considera dejarlo porque además puede resultar estrogénico y eso es que te produce que tengas todavía más exceso de estrógenos, tanto en hombres como en mujeres. Así que bueno, el alcohol no trae nada bueno a la vida, ni siquiera al vino, tanto que han dicho que el vino es bueno. No necesitas el alcohol en tu vida. Antioxidantes del vino y demás los puedes encontrar en muchas otras cosas y no te hace falta tomar alcohol. El alcohol son malas noticias siempre. Número 4 es dormir poco o mal. Y esto se une a que si hemos comido tarde no vamos a dormir bien. Cuando dormimos poco o dormimos mal, nuestras adrenales, nuestro cortisol va a estar por las nubes y vamos a estar con altos niveles de azúcar. Cuando estamos estresados, cuando dormimos mal, cuando no descansamos, nuestras hormonas se ponen loquísimas y estas hormonas van a ser además que queramos comer más. No sólo ya porque no hemos descansado bien, por lo tanto estamos estresados y el estrés, el cortisol, hace que el hígado esté soltando más glucosa en sangre, sino que además, como no hemos dormido ni descansado bien, nuestro cuerpo está falto de energía y la única manera que se le ocurre a nuestro cuerpo de encontrar esa energía que le hace falta porque la tenía que haber obtenido del sueño es a través de las calorías, a través de comer más. Entonces tu cuerpo te va a pedir más comida y además fíjate que te va a pedir comida basura, te va a pedir azúcar, te va a pedir cosas que no son buenas para ti porque es comida de alta densidad en calorías, porque tu cuerpo está buscando energía ya que no se la diste en el sueño. Por eso es tan importante el sueño y es muy importante para dormir bien. Muchas cosas, si quieren un vídeo sobre cómo mejorar el sueño déjenme en los comentarios aquí para que yo lo sepa y podemos hacer un vídeo de cómo mejorar el sueño. Muy importante porque si no duermes bien te vas a levantar con el azúcar elevado. Número 5 es pocos niveles de actividad y cuando digo actividad me refiero a movimiento. El pilar ancestral del movimiento que no quiere decir estar en el gimnasio, que no quiere decir hacer cardio, ya saben que yo no estoy a favor del cardio, nos pone en estado de estrés. Es poco nivel de movimiento. Si siempre estás sentado, piensa si puedes tener, yo lo tengo, uno de estos escritorios que se levantan y puedes estar de pie. También puedes utilizar sillas que sean de arrodillarte y no de sentarte, porque además esas sillas te van a obligar a levantarte cada media hora porque te cansas de estar arrodillado. Por lo tanto, te levantas y te mueves. El cuerpo humano no está hecho para estar sentado, está hecho para estar de pie, para estar acostado o para estar moviéndose. Así que estos deberían ser las principales cosas. Acostado solo deberías estar cuando duermes y el resto del día deberías estar de pie o moviéndote o arrodillado o estando haciendo varios movimientos. Caminar es el mejor movimiento que hay. Bailar es excelente. Cualquier otro entrenamiento funcional que hagas es excelente, pero los pocos niveles de actividad van a hacer que tengas el azúcar elevado ya que tu cuerpo no lo está quemando. Y esto pasó mucho durante la cuarentena. Personas que sufrían de resistencia a la insulina, personas con diabetes tipo 2, incluso con diabetes tipo 1, que vieron que sus niveles de azúcar en sangre volvían a subir sin haber cambiado su alimentación solo porque estaban encerrados en la casa. Así que muy importante que nos movamos. Número 6. Estrés crónico. Que he dicho antes, súper importante, si estamos estresados, nuestras suprarrenales van a segregar cortisol, van a segregar adrenalina, van a tenerte en un constante estado de luchar o salir corriendo. Digamos que tu cuerpo te prepara teniendo azúcar en la sangre para que tus músculos puedan actuar muy rápido y salir corriendo o luchar por tu vida. Tu cuerpo cavernario, porque somos cavernarios, solamente entiende el estrés como que estás en peligro, como que tu vida está en peligro. No entiende el estrés porque te han hecho daño, no entiende el estrés porque tu pareja no te habla, no entiende el estrés por tus hijos, no entiende tantos estreses porque no has pagado la hipoteca. Tu cuerpo solamente entiende que estás en peligro y va a segregar altos niveles de glucosa para que estés lista para salir corriendo o para luchar por tu vida. Por lo tanto, si tú tienes estrés crónico, vas a tener el azúcar elevado, aunque lleves una vida o una alimentación cetogénica o bajan carbohidratos o lo que sea y por eso es tan importante el pilar del descanso y el pilar de las relaciones. Y número 7. Si tú te tomas la glucosa nada más te levantas puede que la veas un poco elevada. ¿Por qué? Porque es lo que se llama el efecto del amanecer y normalmente lo que ocurre es que nuestro hígado cuando se va acercando al amanecer segrega glucosa para ayudarnos a despertar por la mañana y que estemos listos para salir de la cama e ir a buscar alimento, ir a cazar un animal o a recolectar o lo que sea para que estemos despiertos por la mañana para ayudarnos a despertar, a salir de la cama, a que nuestros músculos estén tonificados y nuestro cerebro esté a punto para comenzar el día va a segregar azúcar y esto puede ser detectado por tu monitor si te tomas las muestras de sangre nada más te levantas. Siempre recomiendo tomársela unas dos horas después de haberte levantado para que ya esos niveles de azúcar hayan bajado a un nivel base. Eso sí, siempre y cuando no comas ni bebas nada, simplemente agua en esas dos horas. Muchas personas pueden también tomar café negro sin nada más añadido durante esas dos horas y no va a afectar el azúcar. A algunas personas sí les afecta el café en el azúcar porque si están estresadas crónicamente y toman café puede hacer que segreguen todavía más cortisol, más adrenalina y que les suba más el azúcar. Pero una persona que esté saludable y que tenga el estrés bajo control y esté bien puede tomar también café negro y esto no va a afectar a su glucosa en sangre. También hay personas que son de ADN en su ADN está que son sensibles a la cafeína y no pueden tomar cafeína nunca porque siempre les va a subir el azúcar. Entonces bueno, eso ya lo puedes saber si te quieres hacer como un test, un análisis de ADN para ver si lo tienes o no. La gente de Omnos que los tienen aquí, mi querido amigo Thomas Oliver es el fundador de Omnos y este por ejemplo es su test de genética. No tengo ninguna afiliación con ellos pero sí tienen un 10% de descuento con el código JIMENA10 en Omnos y se pueden mirar su genética para ver qué genes tienen. Tengo un vídeo que se los voy a dejar por aquí o por aquí donde hablo de cómo la cafeína puede afectar los análisis de colesterol. Importante, si es que te salen los niveles altos, sobre todo de los triglicéridos. En fin, estos son los 7 motivos por los que te puedes estar levantando con niveles altos de glucosa en la mañana. Tómalos en cuenta, mira a ver cuál estás haciendo, cuál no y ponlo en práctica. Y si necesitas bajar tus niveles de glucosa porque tienes resistencia a la insulina, entonces amiga mía como sabes, te dejo el reto keto tanto aquí abajo como mi protocolo de ayuno personal intermitente que va a enseñarte como te decía a hacer un protocolo para ti, para tu caso personal junto con un monitor que vas a tener que tener para que logres bajar esos niveles de glucosa de manera segura y saludable. Así que déjame en los comentarios las preguntas que tengas para que te pueda ayudar, qué vídeos quieres que te saque próximamente, mandarle un beso muy grande a la tribu coyote, estamos juntas, estamos unidas, más que nunca un beso gigantesco. Nos vemos muy pronto, chao.